Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Nadie puede orar contra la voluntad de Dios. Nadie. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que está en su palabra. Tenemos que pedir a Dios en todas las cosas discernimiento para vencer al mal. Básicamente, el orar debe de ser con una motivación y un deseo, en primer lugar, de comunión con Dios. Yo me acerco a Dios porque quiero estar con Él. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la RPC.